Muy bo... ¿Os acordáis de la última vez que jugué con Akinator? El jodido cabrón me adivinó a Dumbia y no sé cómo Así que hoy voy a llevar al límite a Akinator ¿A qué límite me vas a llevar tú, hijo de puta? Vamos a pensar en mí RobertPG, el de YouTube O yo, o no sé Quiero que me diga tú, o RobertPG Sé que es muy difícil, pero oye Si me adivino a Dumbia, ¿por qué esta vez no, eh? Akinator, ¿por qué no? Empezamos ¿Su personaje existe realmente? Sí, ¿no me ves? ¿Su personaje es una chica? No, Akinator, no soy una chica Pero... Vamos a ver Ya la tercera pregunta y me pregunta si es famoso gracias a YouTube Sí, pues sí, si soy famoso en algo Pues es gracias a YouTube Porque otra cosa, no soy famoso en nada más Sí Pues que ya por la tercera, tío Ya, ya, ya me ha dicho... Es que no entiendo a Akinator ¿Cómo coño sabe tantas cosas? ¿Su personaje ha residido en España? Sí, y resido ¿Su personaje tiene algo que ver con Carmalán? No sé qué es Carmalán Así que digo que no ¿Su personaje tuvo una hija con Krilin? ¿Estás de coña? Se te va la olla Se te va la olla, Akinator, eh Me estás dando miedo, cabrón No ¿Su personaje es guitarrista o algo por el estilo? Claro, joder, mira, mira, mira No, 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 no soy guitarrista ¿Su personaje debe a su fama a los videojuegos? Sí, sí, sí ¿Su personaje es el compañero del héroe? ¿Qué héroe, Akinator? Yo no conozco a ningún héroe ¿Usted ha besado a su personaje? No, 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 no me ha autobesado nunca ¿Su personaje posee un gato? No ¿Su personaje hace series de... ¿Su personaje es de series de GTA V? Bueno Bueno Tengo un canal secundario He subido tres videos de GTA V ¿A eso se le puede llamar series? Que voy a decirle que no ¿Ya estamos? ¿Ya estamos con la preguntita? Sí, siempre Siempre tiene que aparecer la pregunta de si tienes novia ¿Sabes qué te digo, Akinator? Que ahora mismo ¿Su personaje juega a Call of Duty? Sí Sí, a veces ¿Tiene barba? Bueno Tengo barba Pero tampoco es una gran barba Así que vamos a poner probablemente ¿Su personaje rapea? Míralo, nena, míralo Akinator me la chupa una vez más ¿Su personaje tiene tres hijos varones? Claro ¿Y 20? ¿Su personaje ha estado con The Willy Rex? No, nunca ha estado con Willy Rex ¿Su personaje va a la escuela? No tengo edad para la escuela, Akinator ¿Su personaje es vasco? Ahí va la hostia, Pachi Claro que soy vasco, joder No, no soy vasco ¿Su personaje es un DJ? ¿DJ Robert? Eh, eh, DJ Mario ¿Te hago la competencia? No, esta vez no Pero quién sabe Algún día jugaremos Y te haré la competencia de la buena ¿Actuó en películas de acción como policía? No, te he dicho que mi fama se debe a los videojuegos No soy actor ¿Su personaje tiene dos canales en internet? Akinator se acerca Pero bueno, mucha gente tiene dos canales Así que vamos a decirle que sí Porque yo también lo tengo O sea, ¿me entendéis, no? Que se va acercando este cabrón A ver, Akinator ¿Por qué me preguntas si soy actor, si hago series? ¿Y te he dicho que la fama de mi personaje se basa en YouTube? ¿Y en los videojuegos? No ¿Su personaje pertenece a la serie? ¡Qué pesado con las series, chaval! Que te he dicho que no hago... Eh, ¿estáis viendo esa pregunta? Poco que está acercándose, eh, Akinator Vale que no soy el único Pero coño, ¿su personaje usa gorras a menudo en sus videos? Sí No puede ser No puede ser No puede ser No, no, no soy DJ Mario Es verdad, es que el DJ usa gorras en sus videos Pero no, no soy Mario Quiero continuar Oye, por lo menos se ha acercado, ¿no? Me ha dicho un youtuber de FIFA ¿Quién sabe? ¿Su personaje nació en España? Sí, baby Está ahí español Súper ¿Otra vez? Estoy hasta los huevos, ya, chavales, eh De esta pregunta De verdad que, o sea ¿La próxima qué será? Si tengo... Mujer Es que me estás preguntando la misma mierda todo el rato ¿Su personaje juega carreras de GTA Online? Sí, he jugado, he jugado No hago muchos videos de ello Pero he jugado ¿Su personaje usa lentes? Akinator ¿Estás de coña o qué? Te he dicho que llevo gafas Y gafas y lentes son lo mismo Este es tonto Es que es tonto Es tonto Es tonto Akinator es tonto Será divino, pero es tonto ¿Qué cojones Acabo Le acabo de decir que es tonto Y me he equivocado Lo estáis viendo, ¿no? No ha puesto mi cara Pero eso es lo de menos Y nada Robert PG O sea ¿Qué tengo yo? ¿7000 suscriptores? ¿Y este tío me conoce? No te jodes Yo trabajo en tu barrio Yo te vendo kebabs cada día ¿Cómo no te voy a conocer, ah? ¿Me mía? Pues ten ver ... Pajos 辛id Ya Ya ¿Qué ¿Qué Did Unbelievable ¿Qué ¿Qué Gracias por ver el video.